¿Cuáles son las medidas que tomaron las cargas de la clima? Cuando se conoció las causas, se evacuaron los pacientes de los pisos cercanos en lugar de la explosión, los pacientes que no recuidaban cuidados intensivos, se lo trasladaron y se lo llevó a la guardia de la misma institución que se encuentra en un edificio aledaño este. Y después se está retomando la actividad de manera paulatina porque se habían cortado los servicios tanto de luz y de gas y bueno, ya las autoridades vinieron y controlaron que estaba todo en orden y se pudo empezar a reestructurar todo de vuelta. Estamos en proceso de restablecer todo porque hay que hacer una limpieza y bueno, nos va a llevar un par de horas. ¿Cuál es el mensaje que le dicen desde la clínica a la gente? No, que todos los familiares de los pacientes que están internados que se queden tranquilos, la clínica va a seguir funcionando de manera normal, el edificio no sufrió ningún tipo de inconveniente, así que esperando que se pueda terminar de higienizar y limpiar la institución para poder volver a trabajar.